Yo a cargo de Mario Bautín. Me ha tocado oír a los que vienes cuando pues estarlos. Están con la maestra ahí, con todas las clases y es increíble de verdad. Todo, todo, todo lo que hacen por los niños. Con imágenes de José Antonio Salazar, Televisa Espectáculos. Luis Alejandro Ortega. ¡Bravo! Bueno, felicidades, de verdad. Sí, muchas felicidades, sobre todo a Fernando Lateros, que es la cabeza de todo esto. Me dio que se dedicó a hacer mucha concientización, porque la gente había dejado de creer en Televisa. Y aquí está la muestra, que estos centros siguen funcionando, que se necesita seguir ingresando dinero. Felicidades a todos los mexicanos que pusieron dinero. Y aquí está la muestra una vez más, de que como un México no hay dos, que cuando queremos como mexicanos no...